Al parecer les gustó mucho la primera parte de este ranking y me la han estado pidiendo demasiado. Todos estábamos a la espera de cuando pudiera hacerlo y ahora por fin Modern Warfare ha dejado de recibir actualizaciones. Así que vamos a terminar nuestro grandioso ranking de todas las armas principales de Call of Duty Modern Warfare. Ahora con las mejores 23 armas del juego, esas armas icónicas, esos legendarios metas, esas que todos queremos ver. Así que antes de empezar me encantaría que le dieran un like al video y se suscribieran, ya saben que eso ayuda al canal, ya que a YouTube le ha dado por dejar de ayudar al canal. Pero bueno, el caso es que creo que este video en específico se merece el apoyo, quiero que reventemos esos likes que me demuestren cuanto querían este video y ya sin más relleno comenzamos. La Bru NMK9, una ligera que en serio me pensé si dejarla como la mejor de toda la categoría. Es una gran ligera, muy letal, mucho. Es verdad que puede que no sea la más precisa ni tenga el mayor daño de la categoría o la precisión siquiera. Siento que tiene un retroceso no muy alto pero si considerable y esto tal vez es lo que me impide ponerla algo más arriba en el ranking. Además, como siempre, es una ligera, pero aquí empieza a aumentar la calidad. Continuamos con el HDR, creo que por la campaña y por el desempeño de este multijugador, el francotirador más mítico de todo el juego, muy similar al caso del Paladin en Black Ops 4. Un arma muy letal, de calibre altísimo, con un daño brutal que matará de un tiro a una gran variedad de distancias en una gran variedad de circunstancias mientras seas preciso. Es verdad que es lentísimo, la velocidad de recarga, la de apuntado, el retroceso, todo es muy alto en este arma. Además, es de cerrojo así que te demoras en corregir los tiros que falles. Por eso no lo pongo más arriba, pero sin duda es un gran sniper. Y sí amigos, el HDR es bueno, pero para mí el mejor sniper de Modern Warfare sin duda es el CAR 98K. Para mí el sniper más equilibrado de todos, que con los accesorios correctos combinan lo mejor de los dos anteriores. Un buen daño, daño brutal, capacidad de matar de un tiro en muchas circunstancias, pero con mucha movilidad, precisión y versatilidad. Funciona en muchas situaciones, meta absoluto en Warzone durante mucho tiempo y para mí el mejor de los snipers. Hora de la ISO, un arma que recibió un bufeo recientemente, un subfusil que si bien te va a dejar vendido en circunstancias de media o largas distancias, cumple con su función que es matar de cerca y probablemente sea uno de los mejores subfusiles en hacerlo, ya que deletea a los rivales. Pero los deletea, la cadencia literalmente funde a los enemigos, además de que es bastante veloz. Así que, si bien podría estar más alto, de no ser por los handicaps a medias o largas distancias, no es del todo malo. La CX-9, un arma que es básicamente la antítesis de la ISO. Un subfusil con buena cadencia, sí, pero que tiene una precisión como ninguna. Es un rayo láser, el retroceso es casi nulo. Es verdad que a distancias cercanas te puede vender un poco más. Además, la mira de hierro es algo estorbosa y de pronto para hacer un subfusil se puede llegar a sentir lento. Pero es un arma muy decente y con el estilo modern warfare. El AK-47. Sé que quizás muchos quieran que la ponga más arriba, pero la verdad no me parece que lo amerite, amigos. Me parece sencillamente un arma divertida de usar y con muchas opciones en el armero que la pueden hacer respetable. Por ejemplo, la pueden convertir en el AK-74U, en una RPK o algo así del estilo. Pero en líneas generales la tengo que sacar del top 15. Por su movilidad poco conveniente, tiempos de apuntado y recarga altos, retroceso excesivo, la verdad. Es verdad que si la utiliza el jugador correcto puede ser oro, pero creo que la verdad no la veo mucho más alta. La M-12 más 1, un fusil de asalto que no fue meta, es cierto, la gente nunca lo consideró como lo más alto. Pero que revisitando el juego y viendo los videos de la época podemos ver que era un arma que daba la talla en verdad. Incluso se comparaba con la Grau. Es verdad que en muchas cosas como el daño, porque es probablemente el peor de sus aspectos, pues está bastante bajo. Pero en cuanto a cadencia, precisión y movilidad en general, va bastante bien. Puede resultar frustrante en ciertas ocasiones. Creo que en extremo requiere de dos tiros para matar, pero aún así tiene calidad. Para los principiantes es un arma ideal. La RAL, un arma toste brutal. Es increíble lo de este monstruo. Desde el diseño del arma ya te dice que hay algo bestial. Y se nota cada tiro que da. Tiene una potencia brutal. Obviamente es lentísima, lentísima en todos y cada uno de los aspectos. Pero lo que son cadencia, daño y precisión lo compensa bastante bien. Así que me parece que está merecido el lugar 16 para este arma toste. Para abrir el top 15 del ranking, elegí la carabina MK2. Si no es el arma más divertida de usar de todo el juego, tiene que estar en el top. Para ir corriendo como un loco y pegar quicks es brutal. Es súper entretenido y más así de manera consistente puedes ir dando los tiros al pecho constantemente. Eso es lo ideal porque el arma se vuelve tremendamente efectiva. Sí, puede que en muchas situaciones te venda. El caso es similar al de la M1 Irons de Advanced Warfare. Es probablemente en el 1 para 1 la mejor arma del juego. Pero en situaciones de más de un enemigo, o de ciertas distancias, o de ciertas características, pues te va a vender un poco. Pero eso no quita que el arma puede ser muy efectiva, pero sobre todo divertida de usar. La legendaria FAMAS. Un arma que por sí sola no es muy buena, pero que sin duda mejora mucho. Particularmente con los accesorios correctos. Y esto es genial porque eleva mucho el punto fuerte del arma, que son las ráfagas al máximo. Aumentando el potencial de matar de una sola ráfaga. En los otros aspectos es un fusil de asalto promedio. En movilidad, en daño y en todo es bastante promedio. Pero si le damos el tratamiento correcto puede ser impresionante. Sorprendentemente, para mí, el EBR-14 es mejor que la FAMAS. Debo admitir que siempre ha sido un arma de mi gusto personal. Es un perfil muy parecido al de la FAL de Black Ops 2. Está quizás con mucha más potencia, con más daño, pero a su vez más retroceso y claramente menos movilidad. Pero unas por otras, y al fin y al cabo, no olvidemos que puede matar de dos tiros al cuerpo y uno a la cabeza. Lo cual es una locura y la hace para mí digna de una buena posición en el ranking. La Kilo-141, desde aquí ya empieza lo mejor. Sin dudas, creo que es el arma más parecida a la ACR 6.8 que hemos tenido desde la propia ACR. Aunque obviamente le falta para hacer la GOAT. Es un arma muy equilibrada, muchos podrían decir que promedio, y lo es. Es verdad, tiene un daño decente, alcance decente, movilidad decente, tiene buena precisión. En realidad es como la M12-1, pero sin el problemita del daño. Aunque hay que decir que es una versión inferior de la M4. La Grau, durante todo el año de Modern Warfare en Warzone, meta absoluto. No había nadie que no la usara, y abundaban las razones. Es un arma que de por sí es versátil, muy funcional en todas las distancias. Pero si la pasabas correctamente por el armero, quedaba como una máquina de matar, como una bestia, como un rayo láser, con un gran time to kill, una precisión y alcance descomunales, y que al menos por un año rigió con puño de hierro las lobbies de Warzone. Abriendo el top 10 tenemos a la Gran Bison, un subfusil que es como la ISO, pero creo que es aún mejor, porque estoy seguro de que puede lidiar con la ISO en un cara a cara a distancias cercanas. Pero además es más versátil, funciona mucho mejor en esas otras distancias, no te va a vender. No es el mejor subfusil ni mucho menos, pero eso no quita la calidad del aviso. Mi arma favorita de todo el juego, que puedo decirles amigos, la RAM 12 Otrora TAR 21. Un arma con un perfil similar al del AK, con un daño interesante, y es verdad que tiene un retroceso más alto que el promedio de los subfusiles, como la M4, la Kilo o la Grau, pero lo compensa con un mejor daño. Mucho mejor, y con los accesorios correctos se puede volver una máquina, que en las manos de vidas, sabiéndola usar, es sin duda top 10. La Oden, de lejos uno de los fusiles más infravalorados de todo el juego, si no es que el más, porque sin duda es de las armas más fuertes que podemos encontrar en el meta. Es verdad que su retroceso exagerado es un poco difícil de manejar y siempre te hace dudar entre utilizar este arma o no, pero su brutal daño y sorprendente cadencia le dan para hacer el arma que es y matar de la manera en la que mata y que tranquilamente se plante en el top 8. En el número 7, la P90, un subfusil que sin duda mejora la Bison, porque si bien no tiene el mismo Time to Kill tan brutal a distancias cercanas, sí que mejora en cuanto a la munición, el alcance y el daño, por lo cual es mucho más versátil. Y haciendo los debidos retoques puede volverse un arma formidable que puede rivalizar con cualquier fusil de asalto, aunque aún estando aquí no es el mejor subfusil de todos. La AUG, que funciona muy bien en cortas, medias y largas distancias, por supuesto, ya que tiene diferentes accesorios, se puede cambiar la munición y se puede hacer una bestia, que sobre todo es extremadamente versátil, que funciona bien en todos los registros del juego y que sin duda es top, aunque se queda a las puertas del top 5. Daño alto y baja cadencia vienen muy bien para este tipo de jugadores, algo menos pausados y más frenéticos. Pero si de frenetismo hablamos amigos, la MP7 tiene que estar aquí, por favor, un subfusil brutal que funciona para todos los escenarios, es tan letal de cerca como la Bison, pero su fuerte está en las largas distancias, paradójicamente. Por Dios, la he visto hacer kills across the map en guerra terrestre, o sea, una auténtica locura que supera por mucho aquella legendaria MP7 que tuvimos en Warfare 3 y en Black Ops 2, y nos da un arma que además de ser mi subfusil favorito es de los mejores. Para empezar el podio, la medalla de bronce, el número 3, la ASBAL, probablemente el arma con menor time to kill de todo Modern Warfare, un arma que personalmente no me gusta porque rompió Modern Warfare, fue una época horrible, la verdad, ni siquiera la Grau, ni el RPG o los revólveres duales, nada de eso rompió tanto el juego como lo hizo la ASBAL. Pero si yéndonos al arma como tal es demasiado buena en lo que hace. A día de hoy es un arma no tan poderosa en las distancias medias y largas, pero si la mantienes en lo que mejor hace, es sin duda de las mejores de todo el juego. La medalla de plata del ranking se la tiene que llevar directamente la MP5, sin duda el mejor subfusil de todo el juego y durante casi todo el tiempo de vida de Warzone, el mejor subfusil de todo el meta, un arma que aunque no destaca especialmente en nada, destaca en todo. Daño, alcance, movilidad y sobre todo, una locura, la movilidad. Es de lejos la mejor arma para los close quarters, la movilidad que te das brutal y sin duda sería la mejor de todas, de no ser por el top 1. Porque si amigos, la número 1, la medalla de oro e indiscutible mejor arma de todo Modern Warfare es sin duda la M4A1. Retroceso casi inexistente, daño por encima del promedio y gran versatilidad, solo algunas características de esta bestia. Es arma que todo el mundo debe probar, una que todo el mundo debe usar porque le va a servir, todo el mundo la puede utilizar tranquilamente. Tampoco es un arma que rompa el juego, porque en múltiples circunstancias o dependiendo de los jugadores, pues puede perder cara a cara, pero en cuanto a estadísticas y siempre que haya igualdad de condiciones, la M4 ganará, sin lugar a dudas. Y es por eso que yo la coloco como la mejor arma del juego. Y bueno amigos, ese fue todo el ranking de las armas principales de Modern Warfare, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que esta es mi opinión, fue duro tratar de recopilar las actualizaciones que el juego tuvo, ver como es ahora, incluir las armas de DLC y todo eso que espero que aprecien. Con esto creo que ya terminamos todos los juegos de la saga Modern Warfare. Y para terminar con los juegos de Infinity Ward nos haría falta Infinite Warfare. Si piensan que un ranking de armas de Modern Warfare podría caer, pues lamento decirles que no se va a poder, porque de momento el meta no está equilibrado, las armas de DLC pues básicamente no hay. Así que prefiero esperar un poco, mientras tanto podremos ver algo como el ranking de armas de Cold War o algo así, los leo abajo. Y además, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, ya que YouTube no me quiere recomendar en estos días y las visitas se están bajando. Pero aún así, aquí estamos trayendo siempre el mejor contenido. Y ya sin más, muchas gracias amigos por verme y nos vemos la próxima. Adiós.